El Trabaja El Trabaja El Trabaja Él conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le de una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le de una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que le conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le de una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Le hace falta un beso, le hace falta amor Es porque ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Le hacen falta los detalles y que la tienen de amor Le hace falta un beso, le hace falta amor Trátala como a tu novia y dame mucho calor Le hace falta un beso, le hace falta amor Le hace falta un beso, le hace falta amor Tanto sabor, pa' un ratito Te quiero más, te adoro más Ya no, dale, vaya Ya se falta un beso, ya se falta amor Darle cariño por la noche, hasta que salga el sol Ya se falta un beso, ya se falta amor Llenarla de besos y ternura, corazón Que hace falta un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que hace falta un beso, que hace falta amor Que le dé una rosa, que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que hace falta un beso, que hace falta un beso